Fácil como la primera rima Como cuando algo sale bien y estamos en la cima Consumimos más veneno que vitamina Demandamos mecha que un día lejos de 3 Fácil como la primera rima Como cuando algo sale bien y estamos en la cima Consumimos más veneno que vitamina Demandamos mecha que algún día esto se termina Esto queda en la nada, balada que no apala Abandonar los sueños, los pibitos que no quería la seña Están dándolo todo, ya no queda modo Nos movemos codo a codo con mi brother Haciendo money con cosas que no se jode Solo queríamos plata y love, un vinito jugo en sobre Ahora solo esperamos que el tiempo se cobre Lo que mal gastamos, firmes siempre estamos Colgados en el tiempo, carcomidos por lamentos Te extraño si lo siento, quemo weed en el centro Me cuelgo y sigue pasando el tiempo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!